Un martes yo creo, ya no tiene ni 15 días que se internó cuando él padeció. Lo internaron primero, ya de ahí pues sí, lo checaron los doctores, ya no sanó tía, ya no hubo solución de salvar a su hijo tía. Ya no, porque ya la enfermedad es muy así. Y Agustina, tía, buenos días, buenas tardes tía. ¿La ayudamos tantito tía? Sí, aquí se lo voy a llevar que pesa. ¿Pesa? Sí, sí, esa. Tía, disculpe, ¿cómo han estado tía? Pues yo siempre me enfermo ahorita con la prisión que pienso que mi hijo se fue. Y yo sí lloré mucho porque, o sea, es el único que me vi, pero de que se enfermó tiene como unos 7, 8 meses que ya no trabajó nada. Y le digo, va y viene, está malo, me viene, me viene, me viene, me sigo porque está malo, te entra mucha fiebre. ¿A su hijo qué es lo que le pasó, alguna, ya estaba muy enfermo tía? Ya estaba muy enfermo porque le pegó el cáncer. ¿Le pegó el cáncer tía? Sí, el cáncer le pegó y luego le tocó mal hogar porque pues ya no se pudo ni para que se opera. Ya no, pues ya tuvo internado, le trabajó, allí lo internaron, dice que te vas a internar, pues sí, este, le trabajó, pues sí, este, se internó, dijo su patrón, te vas a hacer porque él estaba trabajando. Y Agustina, así es que su hijo falleció, él ya cuántos años tenía, tía? Sí, 43 años tiene. 43 años, pues estaba joven, mire cómo llegó la enfermedad tía. Sí, de hasta cómo. ¿Pasan avionetas tía? Avionetas yo creo. Parece que es un helicóptero. Sí, parece que allá anda, sí. ¿Se escuchó? Sí, por allá, sí, este, pues así pasó, pues mi hijo, qué va a pasar, se internó un martes yo creo, ya, como, no tiene ni 15 días que se internó cuando él padeció. Lo internaron primero, ya de ahí, pues sí, lo checaron los doctores, ya no, ya no sanó tía, ya no hubo solución. ¿Dónde salvar a su hijo tía? Ya no, porque ya la enfermedad es muy así, ya le pusieron medicinas, ay, ya no aguantó. ¿Ya no aguantó? Ya no, ya no aguantó. Dice su mujer cuando habló, ya padeció un jueves como, como las 5 y 10 o 5 y cuarto padeció un jueves. ¿Fueves tía? Ya completó 15 días. Ya completó 15 días que su hijo se adelantó. Se fue, tía, ¿él todavía le logró decir algo tía? Ya no, porque él participó conmigo, dice que cuando él se internó, dice que vas a cortar un poco pastura para mi yunta allá abajo porque compré. Sí, le dije, sí, le dije, ocho días andaba yo allí cortando pastura acá. Y ahora digo, mi pie no dejaba, pero, ay, me fui. Y echaba yo su yunta porque tiene una yuntita. Y lo echaste un poco que come, ya compré un poco de pastura, sí, le dije. Y después fue un martes, martes que fui, ya dijo su hermano, que ya no viene usted, yo lo corto, ya que lo cortas un poco, sí, ya no viene usted, pues ya no, dejaron que yo voy. Sí, le dije. Y no pasó mucho porque ya fue, dicen que ya falleció mi hijo. Falleció su hijo, tía. Tía Agustina, pues ahorita vamos a seguir platicando, tía. Pues hoy llega otra vez la ayuda con ustedes. Sí, gracias. Vamos a caminar un poco, tía. Sí. Nos acercamos un poquito más a su casa. Sí. Y pues, tía Agustina, de veras que hoy lo siento mucho. Mi más sentido, pésame, créame que aquí solamente Dios y el tiempo está de por medio para ayudarnos de, pues, de algo que es tan irreparable, tía. Sí, porque cuando lo yo, cuando vuelve mi hijo, tanto que es cuando yo estoy enferma, así, cuando estaban conmigo, no era muy bueno, porque va a tener la pastilla, vamos, el doctor, mamá. Enfermaste, hijo, ¿por qué no avisaste cuando tú lo sentiste? Es nomás como andaba trabajando. Y ya cuando se vino el que me viene a ver, entonces, yo vi que sus ojos lloraban, lloraban, y ahora que tienes, ¿qué? Entre tus ojos. No sé, dice, yo creo que gripa, no sé qué me está haciendo, dice él. Pero no, porque no sabíamos qué cosa, el doctor, hijo, le dije, porque tú tienes centavito, estás trabajando, estás haciendo, le dije, no, porque eres mucho dinero, le dije, yo no tengo. Pero ya habías dejado que estás trabajando mucho, trabajas, y mira qué te pasó, le dije. Pues así andaba trabajando, así estaba, después le dieron unas gotas, se fue, lo dieron, compró, no, yo, no, pero así ya no quiso, ya que la enfermedad, pues ya le cayó, y ya, pues digo, yo digo que ya tiene días por esas que ya no quiso. Todavía se internó, se internó como dos, tres veces, pero no, ya no quiso, 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 que lo ganó, que ya se fue. Además tiene, hoy completó 15 días que él se fue. Tía Agustina, así es que tiene 15 días. Sí. Que falleció su hijo, tía. Sí, apenas se fue, pobre mía. Apenas se fue. Le digo, qué hago, pues como estaba con su mujer allí, en su casa bella, pues le digo, qué hago, pues como dicen que ya se fue, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos, se vela y ya se vale, vamos a ver si se veló y se fue, pues ya, este, ya él se fue, él ya se fue. Cuando era chiquito yo lo quería mucho porque se enfermaba mucho, lo gané como dos veces, una vez le dio a Agustina, le dio todo entre los ojos, de su rabo le dio, a Agustina, que se coró, lo llevó todo, lo coraron. Y ya de ahí se compuso, después se volvió a enfermar otra vez, otra vez le tuve que cobrar mi hijo y lo gané, le dije, no, que ahora que ya está grande me dejó, le dije, no, sí, ahora que ya está grande se enfermó y hoy se ya no quiso. Tía Agustina, tía, y usted notaba cuando él comía, si algunas comidas ya le hacían daño, él se comenzó a quejar de algo, de algunos malestares, tía. Pues no, porque él dice que estaba bien puro, decía que porque no quería que yo sepa que él está malo, estoy bien, nada, tengo mamá, estoy bien, no piensas nada, ya estoy bien. Mi hijo, cúrate, le digo, porque se tapó toda una vez, no podía respirar, cúrate, no, estoy bien, estoy bien, nada, piensas, el puro así me decía, porque él nunca quería que yo sepa que cosa tiene, él nunca quería ir, solita, que se volvió a internar, pues ya no quiso. La enfermedad le comenzó por la nariz a su hijo, tía. Sí, por su nariz, está ahí empezó. Estornudaba mucho. Sí, estornudaba, parece que todo, mucha gripa tenía. ¿Como una gripa? Así como una gripa era, sí, pero no era gripa, porque esa enfermedad que tenía, ya cuando los autores le fueron chicar, dice que no, porque esa enfermedad lo tenían y ya está avanzando. Sí, ya avanzó, por eso ya no pudo, ya no. Los doctores, ya cuando, pues ya en el diagnóstico, tía, ¿qué era lo que tenía su hijo, tía? Pues ellos lo que dijeron, que fíjese que ya le pegó cáncer, tiene, y ya está avanzando, dice, a ver, a ver si lo logramos, si no, pues si no, y ni queda, dice, y dice, no, pues si gana. Pues sí, lo ganó dos veces, a los tres veces se fue, sí, ganó, porque es pura medicina fuerte, donde trabajaba, pues dicen que vete y te cura, así es, porque trabajaba muy bien. Siempre trabajador, tía, desde chamaco, empezó a trabajar, empezó a trabajar, empezó a trabajar, este chamaco, contaba conmigo, pues sí, porque es muy buena gente, nunca se enojaba, lo hablo, no, era muy bueno. ¿Se enojaba? No, él nunca, nunca se enojaba. ¿Todo el tiempo andaba contento? Todo el tiempo, sonriendo, todo el tiempo, y en el de trabajón, dicen ellos que lo hablaban, y pura sonrisa tenía, porque eso es lo que decían, el de todo el trabajón. A él siempre le acompañaba la alegría, el entusiasmo, la felicidad, tía. Ajá, sí, así siempre él era, nunca él era un grosero, que diga usted que se enoje con la gente, o pelea, no, él no, el buenos días tío, buenos tardes tío, se fue y se platica un rato, y como trabaja, pues no tiene tiempo, se va temprano, se entra de noche a su casa, y así estaba. Y ahora si fue, pues ya me quedo, me quedo, le digo, tienes casa, yo vete a tu casa, yo estoy un rato, es tu casa, ya pues él ya se fue, se adelantó, se adelantó, ya se adelantó, le digo, ni modo, qué voy a hacer, ya se fue él, ya se fue él, le digo, pues ahora qué hago, pues ya le digo, este carnet no entiendes, porque ya ves, porque tu hermano, ya se fue. Ya escuchamos a la tía Agustina, falleció su hijo, y continuamos ahorita, aquí con las visitas, y por ahí viene Carmelo. Carmelo, ya fue a la alfalfa, ya fuiste a la alfalfa, Carmelo. Ya, pues se quedó más, se quedó más. ¿Cómo? Porque está mojado. Está mojado, ¿verdad? Sí. A ver, Carmelo, híjole, con cuidado, ahorita este me lo llevo yo, Carmelo. Ah, no, que no está amarrado bien. No. No está amarrado bien. Ahí está, mira. Tiene mi voz. ¿Eh? Tiene mi voz. Sí, te digo, ahorita la aseguramos bien. Te digo, Carmelo, te apuraste, ¿no?, para ir a la alfalfa. Sí, te vas a pagar la multa con un cartoncito de chela. O sea, un cartoncito de chelas, Carmelo. ¿Murrió el tío Gabino? Sí, murió el tío Gabino. ¿Se fue el cerro? Sí, sí, Carmelo. Sí lo fuimos a ver. Por eso se acabó. Dice que se... Dice que se cayó. Esta es una piedra que está aquí. Por acá, mire. ¿A dónde? Sí. Aquel que se... Aquel que se... Aquel que se... Dígalo. Ah, por el hígado. Mi hermano, sí, también pasa. Jaimito. Jaimito. Carmelo. Sí. Así es que... Oyes, pero así es que Jaimito falleció. Sí. 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 ¿Por dónde te da la abuela, verás? Cuatro. Pues diez. Ya va con... Ya va con... Como quince más. Más de... Más de... De a cinco años, no más. Sí, su hijo, su cruz, su... Su necho, todo. Te digo, Carmelo... Tiene como unos quince días que falleció tu hermano, Carmelo. Sí. Sí. Él se llamó Jaime. No, el... El... El gordito. Gordito se llamó... No es Jaime, es gordito. O tú de cariño le decías gordito. Ah, ese lo digo. Ajá. El gordito. Jaimito. Híjole. Carmelo, pues mira. Pues sigues tú con ti, Agustina, acompañándose siempre. Y ahí están los demás, míralos. Cada vez aumentan más y más, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, pues el pirata por aquí anda. Pirata. Pirata. Bueno, pues ahí siguen comiendo. Ya me hicieron un regadero de croquetas. Y por aquí está la pirata. Bueno, ahí los dejamos que sigan disfrutando. Se regó la comida. La otra mencionando, escuchamos el canto de las chicharras. He notado que en algunos videos me han preguntado que qué es ese ruido. Sí, son unas hermosas chicharras y que ya en estas temporadas cuando se acerca, pues el agua, las lloviznas, se escucha mucho este canto de estos animalitos que se llaman chicharras. Por ahí se escucha una. Vamos a andar aquí porque no hay camino. No hay camino, ¿no, Carmelo? No, vamos a pasar. A ver qué tal. Es una. Es pura vereda. ¿Verdad? Vamos a meter máquina. Hay que meter máquina. Para que vuelva a quitar. Para que si no, no hay mucho. O sea, para ampliar, Carmelo, y puedas entrar pues con un remolquito. O bien se puede entrar con carro, ¿no, Carmelo? Ahí, mire. Se rellena aire. Ahí, ese. Por ahí. Ese bodoque. Ese, mire. Ese, 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 ese bodoque. El bodoque. Ajá. Pasa mujer chicana. ¿Cómo? Tú quieres que esté amplio el camino para que pase una mujer michoacana. Oye, ya no es de Oaxaca. Ya no. Ya la cambiaste por alguien de Michoacán. Ya. Como que te estás yendo más para el norte, Carmelo. Me estás llevando, ¿qué? ¿Cómo? Me estás llevando más para adentro. O sea, más para adentro, pero del norte, Carmelo. Digamos, en lugar de que te vayas más para el sur, ya te fuiste más para el norte, Carmelo. Ya que mencionaste la mujer michoacana. ¿De dónde la conociste, Carmelo? Eh, ahí abajo. ¿Cómo? Ahí abajo. Sí. ¿Platicaste con ella? Sí. ¿Qué es lo que platicaron, Carmelo? Vamos acá por la ley. ¿Cómo? De la ley. ¿Por la ley va a haber boda? Va a haber. Además, ¿qué pasa con el compromiso de este pobre? ¿Qué pasa con el compromiso de este pobre? Sí. Ahorita no. ¿Qué pasa? Ahorita no. Ahorita no se puede. Ni piden dar nada de radio. O sea, no pone ni el radio. No, nada, nada, nada. No, porque es malísimo. Es malo. Sí. A qué pena se fue, a qué pena se fue el pobre. A qué pena se fue el pobre. A ver, ¿cuándo regreses ya no va a regresar el pobre? Ya no va a regresar, Carmelo. Ya no quiso respirar. Ya no quiso respirar. Pues por la enfermedad, Carmelo. Híjole. Alguien quiere más croquetas, es lo más seguro, Carmelo. ¿Verdad? Ya, pero me voy a comer un taco, tengo hambre. ¿Qué es lo que se te antoja de comer hoy, Carmelo? Chacharón o no. Chacharón. ¿Chicharrón? Pan. ¿Pan? Pan es de... Oye, ¿qué te hizo daño el chicharrón? Me hizo, porque me salió una roncha hasta. Hasta aquí, mire. ¿Cómo? Unas ronchas. O sea, como que te estabas intoxicando, Carmelo. Todo aquí era. ¿Verdad? Hasta aquí, mire. Hasta aquí, mire. Hasta aquí, mire. ¿Qué le parece a ese perro? El guaguau. Parece a ese perro. O sea, las ronchas se parecían al color del guaguau. Ajá. ¿Sí? Ajá. Híjole. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Así quedan? ¿Así? Ajá. Así quedan, se pide el mezquino. Todo lo que era. Miren nada. Y luego, ¿qué es lo que tomaste, Carmelo? Un, de limón. ¿Cómo? ¿Limón? ¿Te pusiste limón allí? No, lo tomé agua así, con un mezcalito. ¿Con mezcalito? Oye, Carmelo, como siempre, el mezcalito no falta, ¿verdad? No, no hace daño. ¿Cómo? No, no hace daño. ¿El mezcal no te hace daño? No, porque ¿a qué ayuda? ¿A qué ayuda? Ayuda. Ayuda la... Para que baja el... Para que baja el... ¿Cómo se llama? El taco. El taco. Así es que el mezcal, ¿tú sí lo recomiendas, Carmelo? Pero poquito. Poquito. Poquito, poquito. No mucho. Como dos vasitos nomás, ya, que es un vaso de refresco. Oye, Carmelo, como tres vasitos de mezcal, como que ya es algo, ¿no? Y un vaso de refresco. ¿Para el rebajón? Y un vaso de refresco. Y es que, Carmelo, dicen que para todo mal, mezcal. Para todo bien, también, dicen. Mezcal. ¿Verdad? Y un pan. ¿No te dieron pan? Sí, Carmelo, ahí viene el pan. Quiero, pero con chitas. Con chitas, ¿quieres? Ajá. Híjole, Carmelo, pero es que aquí en tu pueblo creo que no hay, no las conseguimos. Nada más que ya estamos bien lejos de la tienda. Pero vamos a checar a ver qué es lo que viene en la ayuda de por ahí. Debe venir pan. Aquí es del panzón. ¿Hay del panzón? Ahí venden... Venden... ¿Quién es el panzón, Carmelo? Ahí arriba. ¿Cómo? El panzón. ¿Y por qué le dirán panzón? ¿Come mucho? No, es que está... Tiene tienda. ¿Ah, sí? Está vendiendo. Tiene... 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 Pan... Tiene galletas, todo... Digo, Carmelo, ¿qué es lo que más te gusta de una tienda? ¿El pan? El pan, la caña. ¿La caña? Ajá. Ah, el aguacate. El aguacate. De hecho, el aguacate, pues va con la tortilla para un guacamole, Carmelo. ¿Cómo llamas ese tío? ¿Cuál? ¿Cuál? Anona. Ah, las anonas. Anonas. Por aquí no hay anonas, digamos, en las montañas, donde vives, Carmelo. ¿Cómo llamas ese tío? ¿Cuál, Carmelo? Ese que se cambia. El que tiene unas piedras. Unas piedras. Ay, mamey. Ese. Ese. Aquí tiene un hueso grande. ¿No hay por allí, tío? Fíjate que lo vi, pero en un pueblo o municipio que se llama Ayautla. Por allí hay mucho mamey ahorita. Ya es la temporada. ¿Qué vamos a ir a Juquila? Ya no fui. ¿Ya se olvidaron ese? No, no nos hemos olvidado de ir a Juquila, a Carmelo. ¿Ya no oído? Pues está pendiente. Pero hoy vinimos, Carmelo. Nada más vamos a checar. Y primero, Dios, vamos a ir a Juquila. Júntale a Estelita. Si es que ahorita hay luto, Carmelo, va a ser difícil que la tía también quiera salir. No es nada fácil. No, porque se queda así pobre. Así es. A ver, nomás vamos a tocar a Torno, porque... A ver, está la loma. Vamos a ver, porque... No, no tengo que comer. Se come yunta. Se acabó. Como la yunta. Pues vemos a Carmelo. Híjole, Carmelo, ya te acabaste los zapatos, mira. Carmelo, pero allí, ten cuidado. No te vayas a picar con una espina, Carmelo. Porque aquí hay mucha. Ah, tío. Lo voy a llevar que lo cosen allí. Por aquí sí... Bueno, no, señora, que... Una señora que por ahí... Pues vive. Dice que lo vamos a... Dice que lo van a cortar. Lo van a cortar para que lo componen así. Carmelo, así es que tú sí llevas los zapatos para que los cosan y queden bien como nuevos, ¿verdad? Ya, se dejó así y lo coló. Se lava. Se lava y... Sale, sale por la... Se almuerza. Como en forma de resortes. Ajá. Agarra una. Ahí está abajo. ¿Cómo? Ahí abajo. ¿Qué es lo que hay aquí abajo, Carmelo? Nos muerde. ¿Eh? Nos muerde. Oye, pero ¿qué? ¿Viste algo aquí en la parte de abajo? No, porque anda la llorona. La famosa llorona, ¿no? Ajá. Ahí anda. Aquí baja. Aquí baja. Pero la llorona sigue siendo igual o hace de otra forma. Llora. 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 Sí. Hace como el gato. ¿Cómo? Ahí anda. Además que la llorona llora, hace como gato, Carmelo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Pero cuando va a parir? Así hace. ¿Se lo viste? Sí, creo que sí, Carmelo. ¿Y tú de noche caminas en esta vereda? No. ¿No? ¿Por qué? Nosotros caminamos así de mi compadre Javier. Sí. De mi compadre Javier. Pero no tenemos camino. Únicamente puras veredas, ¿verdad? Aquí no lo hacemos. Aquí nomás porque pasamos cargadas. Vamos a arreglar. Por aquí. Por eso le estoy limpiando poco a poco. No cabía. Apera. Lo vas limpiando. ¿No comes verja? ¿No comes verja? Mande. ¿No comes verja? ¿Alberja? Ya hay. ¿Ya hay? Sí, antes, en el papel verde. Oyes, Carmelo, la alberja pues es bonita, el chícharo, ¿no? Ajá. Un nopalito y... Para unos nopalitos. Ajá. Además de que fuiste a traer la alfalfa, tienes trabajo, Carmelo. ¿Y ahí cuánto te pagan? Diez. Aquí un... Es que este... ¿Te pagan diez pesos? Sí. ¿Al día? Sí. ¿Y con esos diez pesos qué es lo que te compras? Unas galletas. ¿Unas galletas? Ajá. ¿Ya no alcanza ni para el refresco, Carmelo? ¿Alcanza? Sí. Sí. ¿O lo juntas a la semana? Lo van a trañesos. Lo van a trañesos. Ah, o sea, los del pozo... Lo van a trañesos. ...invitan el refresco. Ajá. Ya tomó uno. Ya está uno. Oyes, pero ¿no te hace daño el refresco, Carmelo? No. ¿Cómo? No, porque... Tiene manzanita. Manzanita. O sea, tú tomas de la manzanita para que no te... No, tiene... ¿Cómo de más? ¿Eh? Tiene... Que tiene manzanita abajo. La botella. Tiene uno... O sea, tiene la manzanita hasta abajo. Dos. Ajá. ¿Dos? Ajá. Oyes, ¿qué refresco será, Carmelo? ¿Cómo? Carmelo, así es que el refresco que tiene su manzanita, en ocasiones hasta tiene su chabacano. Lo que me gusta, muestre, como los tenis. El color de mis tenis. Bueno, pongo el color de mis zapatos y es anaranjado. Ah, de ese refresco. Puede ser... ¿De ese refresco tomo? O uno como color, así casi como mandarina, ¿no? De ese refresco tomo. ¿Verdad? De ese refresco tomo. De ese. Negro no me gusta. Carmelo, ¿no te gusta el refresco negro? No. ¿El 23 de mayo? ¿Mandy? El 27 de mayo. ¿El mayo? Bueno, mayo viene el 10 de mayo, que es el Día de las Mamás. ¿Tú le vas a regalar algo a ti, Agustina? No, dan. ¿Cómo? Así dan. Pero de parte tuya, Carmelo. No, aparte. ¿Pero tú qué es lo que le vas a regalar a tu mamá? No, ya tienen. Es el 10 de mayo y se le regala algo a la mamá. No, viene su... Su antenada. ¿Sí? Carmelo, aparte de esto, ¿tú has visto alguna vez una chicharra? Sí. Sí. Óyela. ¿Ya la escuchaste? Ahí está, él. ¿Pero sí la logras ver? Sí. ¿Cómo es saber, Carmelo? Negro. Ajá, sí. De hecho, la chicharra es color negrito, sus alas arriba que tiene, bien grande, ¿no, Carmelo? Ajá. ¿Es verdad? Es que está tomando agua. ¿Qué es lo que hace? Así. Así. Está tomando agua. Está llamando el agua, ¿no? Ajá. Para que llueva. Ajá. Esperemos que pronto llueva, porque mira la chicharra que tal desesperada la pide. Coño. ¿Ya viene otra vuelta? Quizás se está poniendo vueltas. ¿Ya viene otra vuelta? Ya. ¿Será, Carmelo? Ah, tío. Y, este, se estaban quemando los cerros. Se quemó bastante, ahí mire. Sí. Ahí mire. Se quemaron los cerros. ¿Puede apagar, tú? No, porque no dejan. ¿Cómo? No, porque se quemó. Bueno, ya se quemaron dos. Porque se queman, tú no fuiste. No, porque se queman, ya se quemaron dos. Carmelo, es lo que tú pensaste. Ajá. Mejor no vaya el incendio, porque se quema uno. ¿Todos se quemaron, tío? Se quemaron dos. Se quemaron dos, se quedaron, se quedaron dos. Híjole. Se quemaron dos. Ya la van a enterrar. Carmelo, pues mira, ya platicamos un poco. Vamos para que ahorita comas. Sí. Ah, pinche espina. Es lo que te digo, que hay espinas, Carmelo, y tú andas con los zapatos rotos. Ahí estaba una, ¿verdad? Mira, esta, esta tiene espinas, mira. Esa. Aguas, Carmelo, que se desesperan más. Ese, ¿cuál es, Carmelo? Está bonita la flor, ¿no? Esta flor es para la Michoacana. Mira, verás. Carmelo, pero ¿cuándo vas a ver a la Michoacana, pues? ¿Dónde? Pero, ¿dónde está la Michoacana que dijiste? Mande. ¿Ves qué, qué perrito? Ya está descansando. Ya se cansó. Nos está esperando. Y mira, mira dónde quedó la alfalfa, Carmelo. Híjole, Carmelo, pero ¿va a estar más alta? ¿Y qué tal si sí te pega, como dijiste? No. ¿Qué es, Carmelo? Está jugando, ¿verdad? Azules. Nene. O sea, el nene va a ser de ojos azules, Carmelo. Ajá. Híjole, creo que Carmelo cada vez va avanzando más y más. Tío. Ya vamos llegando, creo que hasta Francia, Carmelo. Tío. Por ahí creo que... Vamos, creo que hay un animal salvaje. ¿Aquí hay un animal salvaje, Carmelo? No, come a la gente. Híjole. Ese día me escapé, por ahí venía. Por ahí venía. Son varios, tío. No son unos. ¿Animales salvajes? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Nos come o no? Anda, tres. Se muestran dos burros. Dos burros, sí. ¿Cómo? ¿Ese era el coyote? No. Unos tigres. Tigres. Carmelo, ¿haces que por aquí puede haber tigres? Sí. Sí. Sí, porque están bajando las policías. O sea, la policía del pueblo ha platicado que ha visto tigres aquí, Carmelo. Sí, porque nos come. ¿Sabes qué, Estre? ¿Cuántas cosas, Carmelo? Carmelo, vamos ya a ver a tía Agustina porque nos está esperando. Sí. Vamos. Con el permiso de la tía Agustina, pues ahí está lo que se va a preparar. Entre nopales, lo que pica, aguacates, tomate, hay cebolla. Por aquí está la carnita, que son chorizos y además la masa. Claro, para preparar algunas calientitas. Vemos los nopalitos cómo quedaron. Ya están bien picados, cortados el tomate. Lo que pica. Este lado, la cazuela, pues ya nos está esperando. Pues ahí va, mío. Híjole. Ahí va lo que pica. Y ahora sí le comenzamos a mover rápidamente. Y la preparación así es como va quedando. Ahora le ponemos los nopalitos. Ahí están los nopalitos, sí. Algo muy mexicano. Y de hecho, los nopalitos hemos visto cómo se preparan a través de muchas recetas. Ahí los tenemos. Acompañando a la tía Agustina y a Carmelo. Ahí vamos. Ahora le ponemos, sí, el tomate. De este lado, la tía Agustina, pues ya está preparando la masa. Sí, lo que son las tías. Entonces, pues siempre poniendo un bonito esfuerzo para preparar ahí las calientitas. No se olvida la mano antes, o si es yo, puro con la mano. Puro con la mano, tía. Sí, ya que empezó la tortellera, ya dejaron. Y ahora ya se acostumbró con la tortellera. Híjole. Sí. Pero antes con puro mano. Así es, era con pura mano. No era el estamal porque no había molino. Lleva el cote verde, no lo llevan, no se quema. Trae este buisacho garroble. No, le tengo uno, ¿eh? Ah, sí. Y vemos cómo va quedando la preparación. Ahí está, mira. La preparación se sigue haciendo y la otra carmelo, como ya es costumbre. Fíjense que se fue a la tienda. Mira, el único detalle que él mencionó, de que no tomaba refresco negro y sí lo trae allí. Ahí trae el refresco negro carmelo. Ahí viene, miren. Caminar y caminar. Y carmelo, pues ahí va con la coca. Híjole. Ayúdame, tío. Pesa mucho. ¿De veras pesa mucho el refresco? Sí, me ayudas, eh. Está bien, Carmelo. A ver, te digo, Carmelo, y es que uno se cansa mucho por lo que fuiste bien lejos, ¿verdad? Sí. La tienda está lejos. Está lejos. ¿De quién es, Carmelo? De... ¿A qué, señor? ¿Mande? ¿Cómo llama, señor? ¿Venis? Sí. Venadito. ¿El cómo? Este... 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 ¿Cómo llama? ¿Se llama? ¿Y por aquí? Se llama Benedicto. Carmelo, pues nos apuramos. Porque pues ya ahorita ya es hora de que vayas a comer. Acompañando a la tía Agustina. ¿Sí? Está bien, Carmelo, nos vamos. El abuelito, ¿cómo hace? Así hace el abuelito. Híjole. Abuelito, eh. Es que se cansa, Carmelo. ¿Verdad? Así es. Ah, qué Carmelo. Híjole. Al parecer, pues se están peleando el nido. Bueno, pues continuamos. Ponemos ya el chorizo por aquí. Y como siempre, con cuidado. Ahí están. Vemos como ya, pues va tomando color el chorizo. Así es como va quedando. Híjole. Vamos a moler el ajo. Vamos a preparar, pues un guacamole. Carmelo, ya hasta quiero un taco, tía. Sí, ya quiero un taco. Pues de una vez. Ahí está, mire, tía. Ahí está de una vez el taco para Carmelo antes de que se nos malpase. Sí, Carmelo. Sí, mire. Híjole. Híjole. De una vez, eh. Sí, gracias. Ya te nos andas malpasando. Sí, gracias. Gracias. Pues Carmelo ya nos comienza a antojar, ¿verdad, Carmelo? Sí. Así es como va quedando el guacamole. La tía Agustina, pues ya está disfrutando del taco. Híjole, pues ya viene lo demás. Los nopales, de este lado el guacamole y lo demás. Bueno, acompañando aquí a tía Agustina y a Carmelo. Sí, un caquito con pañuelos. Claro, tía, la acompañamos. Pues, híjole, me voy a preparar mi taco de una vez. Sí, preparo. Un poco de guacamole. Sí. Ahí está. Y lo vamos a combinar con algo de nopalitos, tía. Ahí está, mire, tía. Sí. Pues de una vez. Sí. Y ya me voy con la tradicional mordida. Sí. Y créanme que está bien sabroso. Carmelo, yo pensé que ya se te había olvidado, pero ya la agarraste, ¿verdad? Sí. Sí, dile. Híjole, Carmelo. Está bien, Carmelo. Tomar un vasito. ¿Un vasito? Está bien, Carmelo. Está mucho calor. Sí, está haciendo mucho calor, Carmelo. También lo voy a aceptar. Ahora sí para el rebajón, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahí voy, ¿eh? Y Carmelo también, pues ya le di un llegue. Híjole. Ahí voy yo también. Hay que ser vasito de refresco. Buen provecho, tía Agustina, tía. Con cuidado, tía. Carmelo, que ya es hora que me tengo que ir. Pero, pues antes, Carmelo. Pues ahí se queda la ayuda. Ahí te dejamos todo. Hasta café, mira, Carmelo. Sí. Gracias. Gracias. Sí. Y en tu manita, por favor, se quedan los billetes, mira. La machucana. ¿Cómo? O sea, con estos billetes, tú quieres ir a ver a la michuacana. Ajá, con estos billetes. Mejor se los das a ti, Agustina, que te los guarde. Y ahí piensan bien para qué van a ocupar el dinero. Carmelo, cuídate mucho. Ya se los está dando a la tía Agustina. Tía. Aparte, tía, se quedan por aquí otros billetes. Mira, tía. Ay, muchas gracias, tía. Antes de que Carmelo se los lleve a la michuacana, tía. Ah, sí, se los va a llevar con la michuacana, dice. Muchas gracias. O los llevo a la michuacana. Y gracias a ustedes que me están ayudando bastante. Muchísimas gracias. Y Dios nos dé esta vida y salud. Andan buscando que nosotros nos dan la ayuda. Ahí se queda. Muchísimas gracias. Ahí se queda la ayuda, tía Agustina, tía. Cuídese mucho. Bendiciones. Sí. Pues con permiso, pues ya. Allá afuera me comienzo a despedir de todas las personas que ahorita están viendo el video, tía. La gallina. Llegó la gallina. Con permiso, Carmelo. Llegó la hora de la despedida y claro, pues vamos a continuar ahí con las ayudas, con los recorridos, visitando a los tíos, a las tías. Y poco a poco, pues nos vamos internando todo por aquí, por los pueblos. Me despido. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias.